Trabaja en tu actitud. Una de las cuestiones que uno realmente no sabe o no entiende cuando termina la universidad, por ejemplo, es lo rápido que se puede identificar a alguien que es inusual. Lo que voy a comentar a continuación seguramente lo comprenderán rápidamente los emprendedores, los empresarios, aquellas personas que contratamos gente o incluso los directores y los gerentes que tienen personal a cambio. Cuando tú te encuentras con alguien inusual, estas personas se identifican rápidamente. Cuando hablo de alguien inusual, estoy haciendo referencia a alguien que tiene una actitud diferente a los demás. Estas personas se destacan por la calidad de su trabajo, por su actitud de servicio, porque son propositivas, porque son constructivas, porque constantemente están agregando valor, porque están dando ideas, porque por la manera en la cual se enfrentan a los problemas, por la serenidad con la que intentan encontrar soluciones cuando aparece una circunstancia inesperada o imprevista. Estas personas destacan y destacan es por su actitud. No estoy hablando de intelecto, no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de preparación, estoy hablando de la actitud con la que se enfrentan a su trabajo, con la que se enfrentan a las circunstancias y con la que se enfrentan a la vida. Estas personas destacan rápidamente, sobre todo cuando ocurre una crisis, cuando ocurre un problema, pero también en el día a día aportando valor. Observen que cada una de estas características que acabo de describir tiene que ver con condiciones humanas, no tienen que ver con el intelecto, ni con ninguna cuestión de habilidad o dotación innata, o con ningún tipo de título. Tiene que ver con condiciones humanas que cualquiera de nosotros puede desarrollar y que cualquiera de nosotros puede construir. Pero piénsenlo también de la siguiente manera. Cuando tú desarrollas este tipo de características, actitud de servicio, entregar valor, eres propositivo, buscas la solución en lugar de culpables, siempre estás aportando ideas, la calidad de tu trabajo sobresale. Cuando reúnes este tipo de características, en el fondo estás propiciando un comportamiento en las personas que es el mejor. En el fondo, estás haciendo que las personas que están a tu alrededor se sientan bien cuando están cerca de ti. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estas personas querrán trabajar contigo, estas personas querrán hacer negocios contigo, te querrán contratar, te querrán escuchar. Estas personas querrán tenerte cerca cuando hayan problemas, cuando ocurran oportunidades o cuando necesiten a alguien que sea capaz de solucionar las cosas rápidamente. Tú propicias que las personas a tu alrededor, y estoy hablando de colegas, de amigos, de jefes, de socios, de clientes, de empleados, con tu actitud, tú propicias que las personas a tu alrededor quieran estar contigo, quieran trabajar contigo y quieran hacer negocios contigo. ¿Por qué ocurre esto? Porque con tu manera de ser, con estas características, con esta actitud, tú logras sacar lo mejor de las personas, tú logras sacar su mejor versión, tú las haces sentir bien, haces sentir que ellas crecen, les haces sentir que están cuidadas, les haces sentir que pueden confiar en ti, les haces sentir que pueden confiar en tu conocimiento, en tu experiencia, en tu servicio, en tu producto, y en el valor que estás añadiendo a través de tu trabajo o a través de tu negocio. Observen que, como estamos hablando de cualidades humanas, no tiene que ver con tu herencia genética, no tiene que ver con la familia de la que vienes, no tiene que ver con tus títulos, tiene que ver con cosas que cualquiera de nosotros puede construir. Y si una persona, por ejemplo, desde temprana edad se esmera por construir este tipo de características que son condiciones humanas, que propician que todos a tu alrededor quieran colaborar con tu visión, con tu negocio, con tus proyectos. Si una persona desde temprana edad se esmera por construir este tipo de características, esto será muy rentable para su vida, esto será muy constructivo, le permitirá avanzar rápidamente, le permitirá lograr sus metas, sus sueños, sus objetivos. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en bolsa, yo esto lo he contado un millón de veces, yo llegaba a las 5 y media de la mañana, me iba a las 10 de la noche, y yo lo que hacía, ¿por qué llegaba tan temprano? Porque quería hacer mi trabajo, el trabajo por el cual me habían contratado, lo quería hacer rápidamente, y el horario en el cual lo podía hacer rápidamente, era cuando menos interrupciones tenía, que es cuando recibía llamadas, cuando llegaba mi jefe, y cuando llegaban otros compañeros que te interrumpían y que te hacían dispersar en tus labores. El hecho es que hacia las 9 o hacia las 10 de la mañana, yo ya había hecho todas las labores del día completo, y me le acercaba mi jefe y le decía, Julián, ¿en qué quieres que te ayude? ¿en qué te puedo colaborar? ¿en qué te puedo servir? ¿cómo te puedo facilitar tu trabajo? Y él se me quedaba mirando y él decía, pero ¿y el tuyo? ¿ya lo tienes al día? ¿ya lo tienes adelantado? Y eran las 9 de la mañana y yo le decía, sí, ya lo tengo al día, lo que necesites, yo te puedo colaborar, me explicas y yo lo hago. Yo ahora lo pienso y estos recuerdos vienen a mi cabeza y lo que recuerdo es la cara que él hacía, y él hacía como cara de sorprendido. ¿Por qué hacía cara de sorprendido? Porque las personas inusuales se identifican rápidamente, las personas que sobresalen se identifican rápidamente, las personas productivas que entregan valor, que tienen actitud de servicio, que no sufren de exclusitis, que son propositivas, que resuelven problemas, que en lugar de solamente traerte el problema, también te traen la solución, las personas que tienen el conocimiento, las personas que aplican ese conocimiento, todas estas características que son gratuitas y que hacen parte de condiciones humanas que podemos desarrollar, todas estas condiciones y todas estas características sobresalen rápidamente. Y todo el que es emprendedor, empresario o jefe de alguien lo comprende rápidamente. Pero el público objetivo, las personas que yo quiero que rápidamente comprendan este concepto que acabo de explicar, son las personas que apenas están comenzando. Pero también, muy especialmente, que la comprendan aquellas personas que aunque hace años o incluso décadas ya comenzaron su vida profesional, pero que no logran los resultados, estoy completamente seguro que si lo entienden y aplican lo que yo acabo de decir, le darán un giro de 180 grados a su vida profesional, aumentarán sus ingresos, lograrán ascensos o lograrán llevar adelante proyectos que antes era imposible desarrollar. Aplícalo, mejora tu actitud, conviértete en alguien inusual, comenzarás a sobresalir. Pero es que además, piénsalo de la siguiente manera. Estas personas que reúnen estas características son muy pocas. Por ejemplo, si yo busco un economista para trabajar conmigo, en el mundo existen un millón de economistas o existen 10 millones de economistas. Son un commodity. ¿Por qué? Porque cualquiera puede estudiar economía y además con las nuevas leyes de la educación, cualquiera se puede graduar, incluso independientemente de los suspensos o incluso independientemente de que pierdas materias. A todo el mundo le están regalando las materias y por lo tanto a todo el mundo le están regalando los títulos. Y esto lo que provoca es que los títulos pierdan valor. Por lo tanto, existen un millón de economistas y es que además cualquiera se puede graduar. Pero ojo, si yo busco un economista con las características que acabo de mencionar, con actitud de servicio, con una gran calidad en su trabajo, que siempre intenta agregar valor, que es capaz de resolver problemas con tranquilidad, que es bueno con las demás personas, que trata muy bien a la gente y que por lo tanto crea un ambiente propicio para colaborar y para trabajar, ya no encontraré un millón de economistas con estas características. Seguramente encontraré uno entre un millón. Pero claro, como es uno entre un millón, será este el que se quede con el dinero, el que se quede con los negocios, el que se quede con las oportunidades y por lo tanto es el que se quedará con el crecimiento, no solamente personal y profesional, sino también financiero. Míralo de la manera en la que te lo acabo de explicar, aplícalo en tu vida y seguro que tu vida cambiará. Si este video te aporta valor, déjanos un gran pulgar arriba para poner a funcionar el algoritmo de YouTube y que este contenido llegue a la mayor cantidad de personas posible. Pero también compártelo con las personas que quieres, con las personas que quieres que progresen y con las personas que crees que necesitan este tipo de información. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque traemos muchísimo contenido de alto valor y de alto impacto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.